Mesa por el Juicio y Castigo de Paraná, donde hay muchas organizaciones, una de las del conjunto más grande, digamos, que conforma la Mesa por el Juicio y Castigo es lo que se llama la Comisión Provincial por la Memoria de Paraná y otras organizaciones como Hijo, Hijos, ACMER, ATE, AJER, es decir, las distintas organizaciones universitarios, el Área de Derechos Humanos de la UADER, es decir, distintas organizaciones hemos ido conformando y nos venimos reuniendo los miércoles en la sede de Fuesit, al lado de la Clínica Modelo, todos los miércoles a las 20 horas, porque estamos en justamente esto que es el juicio más grande, que se llama el Área Paraná, donde, bueno, a pesar de ser escrito y secreto, nosotros tenemos la instancia esta de reunirnos para que sea lo más público posible y, bueno, se van a ir abriendo distintos juicios en Entre Ríos, acá en Paraná específicamente viene después lo que se llama el Hospital Militar, que es el caso de la identidad de una de las chicas que es Sabrina, y, bueno, la idea es poder ver todo lo que necesitamos y qué cosas requerimos en cuanto a lo que es específicamente los juicios a los genocidas. Bueno, ¿qué va a pasar el próximo miércoles? Claro, nosotros estamos convocando que todas las organizaciones, a pesar de que estamos de vacaciones de julio y que estamos con el tema de la feria judicial, que todos se acerquen a la sede de Fuesit, porque, bueno, también está el colectivo de derechos humanos de allí y de hoy, centros de estudiantes, que a pesar de las vacaciones de julio que nos juntemos igual, así que los estamos convocando para esto, para el próximo miércoles que estén aquí en Fuesit. ¿A partir de qué hora? A partir de las 20 horas. Gracias. 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 Gracias.